¿Cómo es eso del boxeo? ¿Por qué eres aficionado al boxeo? Bueno, desde Chamaquitos me encantaba el boxeo. Yo creo que más que el béisbol, lo que pasa es que mi familia siempre tuvo la sangre de béisbol. Pero yo me crié con Félix Tito Trinidad y para mí él fue un ejemplo a seguir y de verdad que yo lo seguí mucho a él. ¿Patrocinas alguna escuelita de boxeo en tu ciudad natal o aquí en el área de la Bahía? No, no, no. Por ahora no, pero entreno con boxeadores en Puerto Rico. Me gusta envolverme, seguir el boxeo y envolverme con ello. Y me gustaría cuando me retire estar un poquito más cerca al deporte de boxeo. ¿Y qué es lo que puedes aprender del boxeo que puedes poner en práctica aquí en el béisbol? Bueno, yo creo que la intensidad del entrenamiento y el enfoque para lo que uno quiere lograr. Ya que los boxeadores tienen que enfocarse por 8, 12 semanas para un título mundial. Y tienen que estar bien enfocados y yo creo que esa fue la mentalidad que yo adquirí con Tito. Pero cuando estás en la caja de bateo, ¿hay algún tip que nos puedas compartir y que pones en práctica en esos momentos? No, yo creo que el plan de bateo que uno tiene ya, que uno ha adquirido desde el comienzo de profesional, que uno va construyendo, yo creo que ese es el tip que te puedo dar. Uno tiene un plan que uno lleva al plato, igual como uno estudia a los lanzadores y uno sabe cómo los va a lanzar. ¿Algo de resistencia? Bueno, tú hablabas de enfoque, ¿no? Claro. Y cuando viene un lanzamiento, que esos son tan rápidos, que solo ustedes los jugadores pueden verlo, uno de aficionado casi, ¿no? ¿Hay algo por ahí que se pone en práctica? Bueno, yo creo que ya es la costumbre de ver tantos picheos rápidos. Uno desde niño batea la recta, eso es la batea cualquiera. Yo creo que cuando se ponen las cosas difíciles, cuando te doblan la pelota, te tiran los picheos rompientes, cambios, splits, sliders, cutters, son picheos que no son fáciles de batear. O sea que cuando viene un golpe, digamos, con la mano hacia tu cara, ¿tú sabes cuándo viene eso? No sé cuándo viene, pero sé cómo esquivarlo. Bueno, y hablando del récord que acaba de implantar en grandes ligas para Puerto Rico, es un orgullo. Estuve en el poder de Willy Mace por muchos años, eso es grandioso para usted. La bujía del equipo de los Gigantes de San Francisco. Bueno, me siento muy contento. Yo creo, como yo siempre le digo a las personas, yo nunca vine aquí a romper el récord de nadie. Yo vine aquí a jugar pelota fuerte, a salir al terreno del juego, a tratar de, junto a mis compañeros, tratar de ganar el juego. Y tratar de llegar a donde estamos ahora, que es clasificar a la post-temporada. Y en eso estamos ahora mismo. Pero me siento muy contento a que mi nombre esté al lado de nombres grandes como son Willy Mace, Steve Finley. Y nombres así grandes en el paypal, la verdad que me enorgullece mucho. Y eso está motivando más a la juventud de Puerto Rico. Lo que usted está logrando en grandes ligas, porque el palo se estaba secando en Puerto Rico. Ya muy pocos representantes de la Isla del Encanto. Y usted ha motivado a esa juventud. Bueno, es correcto. Yo creo que esa es la idea, de dejar un legado positivo. Como peloteros que jugaron, como Bernie Williams, Juan González, Roberto Lomar, lo dejaron para mí. Es mi deber dejarlo para los que vienen subiendo. Y de verdad que me encanta la idea de ser un ejemplo a seguir y dejar un buen legado para que los muchachos que están subiendo ahora puedan seguir ese ejemplo positivo. Pagan, cuando llega a la primera base, descontrola el pitcher. También jugar bien en el Jardín Central, batear. Esto no se logra de un día a otro. Eso hay que trabajar y eso es lo que usted ha hecho. Ha trabajado duro para llegar a grandes ligas. Pasó por los meses de Nueva York y ya es historia en San Francisco. Bueno, yo creo que yo solamente salgo afuera a que mis habilidades dicten. Yo salgo a jugar todos los días fuerte, con el corazón, para los fanáticos. Bien agradecidos a los fanáticos aquí en San Francisco que nos han apoyado. No solamente a mí, pero al equipo completo. Y de verdad que yo creo que eso es necesario para un pelotero. Tener esa fanaticada detrás de uno. Bueno, ya esto se va acercando. Cada día el equipo va asegurándose en el primer puesto de la división del oeste. El título de la división del oeste. ¿Empieza a sentir emoción? ¿Es un gran reto para la siguiente fase? No, no creo que sentamos emoción todavía porque no hemos llegado a la meta. Yo creo que no podemos cantar victoria sin llegar a la línea donde se acaba la carrera. Tenemos que seguir jugando fuerte. Seguir concentrándonos en ganar juegos. Y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Jugar pelota correcta. Y cuando, si Dios nos da la oportunidad, clasificamos. Pues entonces celebramos. Este equipo está bien sincronizado. El picheo y el bateo. Es lo que le ha dado todo el éxito durante toda la temporada. Bueno, es correcto. Yo creo que la química, todo alrededor ha sido buena. La inofa ha sido muy balanceada. El cuerpo monticular, como ustedes conocen, es muy bueno. Los cinco lanzadores han lanzado súper bueno. Y nosotros pues le hemos puesto carrera temprano en el juego. Yo creo que eso es muy importante para ellos. ¿La presencia de latinos es importante con los gigantes de San Francisco? Bueno, yo creo que la presencia de todo el mundo. Porque todos somos importantes. Y esto es un equipo y todos jugamos en conjunto. ¿La dinámica cambia cuando llegan a play-off? Bueno, ¿en qué término? A mí, digo, cuando tú estás en la caja de bateo, ¿hay algo que sale que no hayamos visto en los juegos de temporada regular? No, yo creo que uno, en la pelota uno no puede hacer más de lo que uno puede hacer. El tiempo de juego sí cambia porque los play-offs se ponen bien intensos. Pero uno tiene que salir a jugar como uno sabe jugar y dejar que el mejor gane. Suerte y adelante para Orgullo Puerto Rico. Bueno, gracias. Un saludo a mi gente de Puerto Rico, a mi gente de Univision. Sigan sintonizados. Aquí en el Palo de los Gigantes de San Francisco. Y en Venezuela, que también te están siguiendo. También, igual todo el mundo. Todos los latinos. Gracias.